No se puede No se le caiga ¿En serio? Al final de cuentas Quien lleva los pantalones En este matrimonio Es ¿Quién manda en esta casa? ¿Quién dice la última palabra? 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 Bueno, levantemos las bombas Y mudemos por esta gran pareja Yo no permito esta muda ¿Por qué? O sea, no. Fue demasiado poco tiempo de luto para mi padre. Perdón, así como está, pero ustedes están filan enfermos. Ven, ven como lo traigo. Así hay que traerlos a todos, ¿eh? Así, pero mira, marcando el paso, señor.